Bueno, vamos a aceptar algún encargo de estas que salen en azul aquí, por ejemplo, ahí su señor. Inukai, el maestro Kanine. ¿Cómo entrenar a tu Kanine? Sube un camarada Kanine a nivel 5, que de hecho ya lo tengo. ¡Sue como si se llama! ¡Lex! Vamos a hablar de la tienda que quiere. ¿Usted está bien? ¡¿Yogurso?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!